¡Hola! Nos encontramos en Orlando, Florida en la International Drive. ¡Bienvenidos a Icon Park! Nosotros vinimos bien temprano, o sea, bien temprano es que aquí abren a las 11 de la mañana y todavía no son las 11. Faltan 10 minutos. Si ya fuiste a los parques Disney, a los de Universal y todavía te queda un día de vacaciones, Icon Park es ideal. Es un complejo de entretenimiento para la familia aquí en Orlando, Florida. Tiene más de 50 atracciones, tiene muchísimos restaurantes, tiendas, kioscos y cierran a las 11 de la noche. Como te dije, abren a las 11 de la mañana. Aquí tenemos también otras atracciones, el Museo de la Ilusión y Extreme Virtual Reality. Otras atracciones. Aquí los niños pueden buscar gemas, piedras preciosas. ¡Nos fuimos en el trencito! Tengo que chequear el costo, pero tanto niños como adultos pueden dar el paseo en el tren. Te montarías allá arriba en columpio. Yo paso. En esa sí me voy a subir en la rueda. En Puerto Rico le llamamos la estrella. En otros países le llaman la noria. ¿Cómo se le conoce en tu país? Escríbemelo en los comentarios. Esta es otra de las atracciones, el Carrusel. Nosotros hemos venido en otras ocasiones y esto de noche se llena. Una de las cosas buenas que tiene The Wheel o la rueda, es verdad, es que estás en aire acondicionado. Las cabinas son con aire acondicionado. Ok, aquí puedes comprar los tickets o hacerlo a través de la internet. Hay diferentes clases de paquete, pero hay uno que para todas las atracciones es un pase que cuesta 89 dólares con 99 centavos más impuestos. Aquí también hay sitios donde puedes ir a comer. Hay toda una área de juego para los niños y para los adultos, los que les encanta. A mi nieta les encanta jugar esto. Cuando ellas entran a un lugar como este, no hay quien las saque. Ni a su abu tampoco. Nosotros fuimos a tres de las atracciones y te las voy a estar mostrando en un próximo vídeo. Al primero que fuimos fue a Sea Life porque es uno de los más que se llena. Es un acuario con más de cinco mil peces y a los niños les encanta. Pasas por un túnel, verdad, donde ves a los peces por encima de ti. Luego fuimos a Madame Tussauds, que es un museo de cera, donde las figuras son personajes populares de la historia, el espectáculo, política, deporte. Es impresionante cómo se ven. Y por último fuimos a The Wheel. Nos subimos a 400 pies de altura y se observa toda la ciudad de Orlando desde allá arriba. Y como te dije, todas las cabinas con aire acondicionado con este calor que estás haciendo. Suscríbete al canal porque vienen nuevos viajes, nuevos destinos y con ellos nuevos vídeos. Y para que no te los pierdas, activa la campanita de notificaciones. Y sígueme por Instagram y Beliz Tejera, donde estaré compartiendo en las historias. El estacionamiento en Icon Park es gratis en los pisos del 4 al 7. Y tómale una foto donde dejas tu auto para que no se te olvide. Viajar en forma virtual es bueno, pero viajar en forma presencial es grandioso. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!